Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Peintendo, recordad que ayer os puse una encuesta en Twitter Y básicamente habéis decidido vosotros que Peintendo sea el primer personaje a analizar Este personaje recordad que es recompensa de la próxima 5K League En la cual pelearemos por él básicamente pues por ranking, ya sabéis como funciona esta 5K League Los primeros 5000 primeros jugadores clasificados, bueno no clasificados sino los primeros 5000 jugadores dentro del ranking Se llevarán una copia de este Peint, el primero se llevará una copia especial en holográfico con unos recuadritos dorados Y luego los primeros 25 si no recuerdo mal se llevarían una copia con un holográfico también en ondulado Así que bueno nosotros no damos a eso, por lo menos yo no, yo quiero tener vida social también aparte de jugar al Blazing Pero básicamente el Peint es una barbaridad, simplemente solo por tenerlo en mi box lo quiero Pero disculpadme porque el recorte lo he tenido que hacer yo, porque los leakers no han traído esa información, no la han subido Y básicamente es un poco cutre, no he hecho lo mejor que he podido pero el recorte lo he tenido que hacer yo Así que sé que no tiene la mejor calidad, así que disculpadme por eso Pero básicamente otro personaje de 5K League que está muy por encima O que plantea una estrategia, plantea un tipo de estrategia, plantea un tipo de meta que mola un montón Y de verdad muy contento con los personajes que están saliendo de la 5K League últimamente Y es que encima como son todos personajes así importantes, Naruto, Sasuke, Kakashi, Itachi, Minato, Pain, Sakura Nuka, ¿no? Pero bueno, pintan muy guay, pintan muy guay porque siempre tienes un personaje súper chulo Y encima con esta estética así a lo manga supongo, es una barbaridad Pero bueno, no me enrollo más, vamos a hablar ya del personaje como tal Empezamos con el arte porque lo he dicho antes, es una puñetera barbaridad O sea, solo por el arte lo quiero en mi box, es que es súper precioso de verdad, maravilloso Pero bueno, no voy a hablar mucho más sobre él porque si no me tiro hasta aquí, hasta que yo, hasta vamos No puedo parar de hablar de lo bonito que es, pero bueno Es del elemento hard, no sé por qué los peintendo tienen una pequeña predilección con el elemento hard El primer peintendo de Blazing Festival fue hard, el segundo peintendo de Blazing Festival fue hard Y el tercer peintendo este de, bueno, este ha sido de 5K League, ha sido hard También es cierto que está por ahí el de Impact, que es Wisdom Y tenemos también por ahí el de Blazing Bass, que es Bravery Pero el de Blazing Bass es una mierda, aunque bueno, también hay un hard, un paint hard por ahí Que es una tremenda basura, pero bueno, no viene al caso La mayoría de los peintendo son hard, no sabemos por qué, pero son hard Así que, bueno, tenedlo en cuenta Cuidado con los bodys, así que cuidado En fin, pasamos con las estadísticas Serían de 1810 más 300 empitoritas más 400 de las habilidades Que serían los dupes Recordad que normalmente este tipo de personajes de 5K League Lo que tienen es un dupe que le aumenta el ataque y un dupe que le aumenta la vida En este caso los dos dupes que tiene este personaje de aumento de estadística son de vida Y les hace falta, le hace falta para, por así decir, usar su estrategia Y la verdad es que me gusta un montón Pero bueno, la vida total de en PvE sería de 2510 Y luego tendríamos 1874 más 100 empitoritas, 1974 en PvE El rango es corto, obviamente tiene muy buenas estadísticas Y el coste es de 120 a 72, como todos los personajes de 5K League Field Skill, muy buena Aumente el ataque entre 250 y 350 Esto está muy bien porque este personaje piensa estar en el campo mucho rato Y si podemos aprovecharnos de estas pasivas Es una auténtica barbaridad O sea, una Field Skill de 350 neutros Eso es muy bueno para PvP Muy pero que muy bueno para PvP Pero bueno, va de skill Reduce la probabilidad de que se hayan tu cambio en un 40% Nada nada mal, también muy interesante Porque este personaje sí que es cierto que está muy orientado a tanquear Y si por lo que sea el que está por encima de este Pain Recibe bastante daño Cuidado, cuidado porque va a interesar que lo cambiemos Y si por lo que sea les hayan el cambio Pues nos comemos una mierda Así que mejor que no les hayan el cambio que tenemos encima Porque este Pain tiene que salir a defenderlos a todos Así que muy nice Pasamos con el tema de Jutsus Que luego veremos las animaciones, las veremos al final Jutsu por 3 de chakra haciendo 7 hits Esto es lo único que es posible que haya algún tipo de error Los hits no los tengo del todo claros Pero no debería haber error realmente Por 3 de chakra haciendo 7 hits Hace por 4,6 de ataque a todos los enemigos Empuja y se restaura 1000 de vida Repito, luego veremos las animaciones Y el ultimate haciendo por 6 de chakra haciendo 10 hits Hace por 10 por todo ataque a todos los enemigos Los atrae y se restaura 1500 de vida A mi punto de vista en el PvE deberían haberle puesto más curación en el ultimate Pero bueno, se supone que no son cartas orientadas para el PvE Así que lo puedo llegar a entender Nos pasamos con el tema Dupes De nuevo, muy imprescindibles para este tipo de unidades De la 5K League Sobre todo los primeros siempre son imprescindibles Porque si no son cartas con bajas estadísticas Aunque no es el caso de esta La verdad es que esta carta sin las estadísticas Se planta, os lo digo ahora mismo En 45.000 de vida Que es una auténtica barbaridad O sea, lo que pasa es que con las estadísticas de vida Se va a plantar en lo que veremos un poquito más adelante Pero bueno Los dos primeros Dupes serían de aumento de vida Un total de 200 cada uno Un total de 400 Y los dos primeros Dupes en PvP Pasarían a ser de más 10.000 y más 15.000 de vida Es decir, más 25.000 de vida Una puñetera barbaridad Pero bueno Tercer Dupe Aumente la curación del Jutsu en 1.000 He puesto del Jutsu Pero supuestamente son de ambos Jutsus Así que en PvE pasaría de curar 1.000 y 1.500 A curar 2.000 y 2.500 Lo cual está bastante bien para Jutsus etc Y en PvP Luego veríamos que podríamos ver aumentada esa curación en 5.000 Que es otra auténtica barbaridad Luego veremos cuánto puede curar Pero básicamente a eso le sumaremos 5.000 si es que tenemos este Dupe Luego tendríamos el último Dupe Restaura 300 de vida Y luego restauraríamos 3.000 de vida En el caso de estar en el PvP Es una carta que como estáis viendo Va muy orientada al aguante Y obviamente para ello va a necesitar una Sinque Skill Y es que tenemos una única afiliación con los Akatsuki Pero primero Sinqueamos con los Heart Que aumenta el daño de los multiplicadores en 1 Lo cual está bastante bien Siempre podemos aumentar un poquito más el daño Y luego viene la Sinque Skill importante Sinquear con Akatsuki Esto no es lo más común del mundo Se puede forzar, se puede hacer Pero no es lo más común del mundo Y en este caso cuando Sinqueamos con Akatsuki Nulificamos totalmente el sellado de vida Este Pain tiene un counter muy fácil Que es que le sellen la vida Aún así tiene muchísima, muchísima, muchísima cantidad de vida Y puede aguantar en el campo mucho tiempo Incluso si le sellasen la vida Pero es que va muy centrado a eso Luego lo veremos cuando veamos un Jutsu de PvP Aunque ya os podéis hacer una idea con los que hemos visto en PvE Y aparte los Dupes Que también ayudan a curar y demás El último Dupe Y luego como estáis viendo ahí La Sinque Skill con rango corto Que también cura 250 Y en el caso el PvP 500 Pero básicamente es un personaje muy centrado en la curación Si no tenemos curación Este personaje pierde un poco de potencial Repito que igualmente no Va a aguantar mucho tiempo vivo Porque son 70.000 de daño los que le tienen que quitar Aunque sin ningún tipo de resistencias Pero bueno, está Tiene demasiada vida Así que muy nice, muy nice Pero esa Sinque Skill de Akatsuki Es lo más interesante que podemos encontrarnos El hecho de que no nos puedan sellar la recuperación de vida Hace a este personaje muy difícil de matar Muy, muy, muy difícil de matar Pero bueno Nos pasamos finalmente con las estadísticas del Ninja World Class Que son las interesantes Y las que dan miedo Como os he dicho al principio Nos plantábamos en 45.250 Más 300 en pildoritas Más 25.000 de los dos Dupes Le da un total de 70.550 de vida Es mucha, 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 mucha vida No sé si es el que más Porque no sé si es el que más Pero es mucha vida Luego teníamos un ataque De 3.373 Más 100 en pildoritas 3.473 Y una velocidad que no está nada mal 280 más 30 310 de velocidad Nada, nada mal Nos pasamos con los Jutsus Que ahora veremos, repito, sus animaciones El Jutsu por 3 de chakra Haciendo 7 hits Es exactamente lo mismo que antes Hace por 5 por 3 de ataque a todos los enemigos Y empuja Además de eso se va a restaurar 7.000 de vida Recordad que a eso le tenemos que sumar Estos 5.000 que estarían por ahí Es una auténtica barbaridad de curación Repito Para al menos en el Jutsu Debería hacerlo los dos ¿Vale? También hay que sumar Que hacer personajes de 3.16 de chakra Se puede forzar su ulti Y ahora veremos la animación de su ulti Pero primero vamos a ver la animación de su Jutsu Un segundito Vamos a verlo aquí No es nada extremadamente novedoso La verdad Pero bueno Ya sabéis que no se puede pedir mucho De personajes que ya han salido hasta la saciedad Y luego tendríamos la ultimate Que haría por 14 Por su ataque a todos los enemigos Los atrae Y te va a restaurar 25.000 de vida Y ojo Cuidado Porque los atrae Y los atrae A absolutamente Todos Vamos a ver Voy a bajar un poco el sonido de esto Porque me está mareando Pero los atrae A absolutamente todos Si os habéis fijado Es una ulti global Y esto es una auténtica Chetada Esta ulti si que mola un montón Creo que no hay ninguna como tal Así aunque bueno Puede haber parecidas Supongo Pero como tal Así no hay ninguna Y es una auténtica Barbaridad ultimate De verdad Pero bueno Vamos a plantearnos La situación en la que Este personaje tenga Por lo que sea La mitad de su vida ¿Vale? Tenemos 75.000 Pues 35.000 Cogemos Es que es una tontería Cogemos Recordad que tenemos este dupe Que aumenta nuestra curación En 5.000 Cogemos Y tenemos la mitad de la vida 35.000 ¿Vale? Y tenemos la ulti Porque tenemos la ulti Porque es una ulti de 6 de chakra La podemos forzar La podemos cargar Porque este personaje Se puede poner perfectamente En la tercera fila Que va a tanquear Todo lo que le tires Y más Es una auténtica barbaridad Imaginaos que es un mapa De Que hay un chakra reducción Coge a este personaje Que tiene la mitad de su vida Porque ha aguantado ya Un par de golpes Meterlo ahí en el chakra reducción Tirando la ultimate Y que meta A todos los enemigos En el chakra reducción Y se cure Y se levante la vida a tope Es Una Chetada De verdad Que me mola Un montón Recordad que hace nada salió Bueno hace nada Acaba de salir Ashura En la versión global Que es otra carta Que va orientada en esto En la curación Aguantar en el campo Y demás Y es que me gusta mucho Me gusta mucho Me encantaría que estas cartas Se volviesen meta De hecho creo que se van a volver meta Porque es una carta que Por así decir Busca una partida más A late game A buscar quizá Algún ultimate Algún personaje que tengas debajo O algún ultimate De un personaje quizá Más complicado Tirar las ultis O no O simplemente aguantar Pero es que es muy bestia O a tirar varios jutsus De algunos personajes Me gusta mucho Me gusta muchísimo este paint De verdad Porque es una Es una forma No sé Distinta De plantear la La partida Así que este paint Tengo muchas ganas de tenerlo Yo a mi clasificado Para la 5k de League Recordad Que hay plazas limitadas Para entrar en la 5k de League Y solo los 5000 primeros Bueno los 5000 primeros Ya dentro de la 5k de League Que adquieran ese ranking Hasta el ranking 5000 Conseguirán este paint Son cartas muy exclusivas Yo las tengo absolutamente todas Todas las de la 5k de League Y de verdad os recomiendo Seguir jugando Para conseguirlas Porque son De verdad Buenísimas Y encima preciosas Así que no me voy a enrollar más De verdad que Muy chula esta carta Muy chulo este paint Disculpadme por el recorte Ya estáis viendo que Las comparaciones son odiosas Ahí se ve bien recortado Pero bueno Es lo que hay Yo no soy Photoshopper profesional No sé editar imagen De forma profesional Así que se me escapan detalles No puedo hacer ciertas cosas Pero bueno Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Apoyadlo con un like Mañana seguramente Tendréis el análisis De Shikamaru Y nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!